Así como el ancho mar, como el solitario llano, como la noche sin luz, como el silencio encantado. Como la lluvia implacable, como el cielo lejano, así se encuentra mi vida, porque sé que te has marchado en esta inmensa soledad de mis recuerdos. Te voy buscando y en mis sueños te repito que hay que olvidar lo que ya se encuentra muerto y conservar lo que aún no se ha perdido. Y aunque he tratado de buscar otra salida en los recónditos lugares de mi alma, hay una voz que me recuerda que es mentira que se puede olvidar cuando se ama que se puede olvidar cuando se ama. Así como el ancho mar, como el solitario llano, como la noche sin luz, como el silencio encantado, como la lluvia implacable, como el silencio encantado, así se encuentra mi vida, porque sé que te has marchado en esta inmensa soledad de mis recuerdos. Te voy buscando y en mis sueños te repito que hay que olvidar lo que ya se encuentra muerto y conservar lo que aún no se ha perdido. Y aunque he tratado de buscar otra salida en los recónditos lugares de mi alma, hay una voz que me recuerda que es mentira que se puede olvidar cuando se ama. que se puede olvidar cuando se ama. que se puede olvidar cuando se ama.